El presidente del Cabildo del Ciudad del Hierro hace unas declaraciones quejándose de lo que considera escasa solidaridad de algunas de las islas y nombraba entre ellas a La Palma en el reparto de los menores migrantes llegados a las islas. ¿Qué tiene que decir desde el Cabildo del Ciudad del Hierro de La Palma al respecto? Hombre, porque me sorprende mucho de que el señor Arma haga este tipo de declaraciones conociendo perfectamente la situación en la que se encuentra nuestra isla de La Palma. La isla de La Palma, primero de todo, desde un primer momento puso a disposición las plazas alogativas dependientes del Cabildo Insular, como no puede ser de otra manera. De hecho, el albergue de Punta Llana, propiedad del Cabildo, está albergando a 30 menores desde el primer momento. Un albergue que se iba a poner a disposición del Ayuntamiento y que tuvimos que girar para poder responder a esto. La isla de La Palma está viviendo una emergencia habitacional derivada de la erupción volcánica y de un incendio. Hablo también de otro albergue en Punta Gorda que además se puso a disposición de dos familias que perdieron su vivienda en este momento. Y, hombre, es muy mal gusto este tipo de declaraciones cuando además este Cabildo Insular ha solicitado a la Dirección Insular de la Administración General del Estado que ponga a disposición el fuerte una instalación que podría albergar a muchísimos menores y que desde un primer momento hemos tenido una negativa respecto a este tema. Me consta además que el propio Gobierno de Canarias ha hecho las gestiones para efectivamente se nos autorizara esta infraestructura tan importante que nos permitiría, lógicamente, acoger a más gente. Yo creo que el señor Alpidio Armas debería, por una cuestión de lealtad institucional, a ver si dije al presidente del Cabildo Insular de la Palma que le hubiese dado esta explicación antes de hacer este tipo de declaraciones que lo que parece es que están tratando de politizar una cuestión que requiere de una respuesta que no es esta. En cualquier caso, ¿cómo se hace esta derivación de menores? ¿Es por instancia del Gobierno de Canarias que se pone en contacto con los cabildos o es una cuestión que tramitan, gestionan de cabildo a cabildo? No, no. Vamos a ver. Nosotros se nos puso en contacto la Dirección General de Infancia y Familia en su momento del Gobierno de Canarias para poner a disposición las plazas y es lo que hicimos al principio. Contábamos con esas plazas. Digo, tras haber pactado con el Ayuntamiento de Punta Llanas la sesión de ese albergue, el alcalde de Punta Llanas, como muy buen criterio, ha entendido la situación. De hecho, está colaborando en este sentido. Un alcalde del mismo signo político que el señor Alpidio Armas y es lo que hemos puesto a disposición, ya digo, en una situación totalmente diferente al resto de las islas. Presidente, el presidente del Gobierno de Canarias, el señor Clavijo, acaba de convocar un órgano constituido desde el año 2000, pero una comisión precisamente para abordar este tema del reparto de migrantes, y está la representación de los cabildos, de la FECAI, de la FECAN. ¿Qué posición va a tener el Cabildo de la Palma? ¿Cuántos menores, en las condiciones actuales, cuántos menores más puede recibir y aceptar que lleguen a la isla de la Palma? Vamos a ver, nosotros tenemos 26 personas alojadas, dependientes de la erupción volcánica, alojadas en hoteles todavía. Las plazas alojativas que dependen del Cabildo, las que están ahora mismo utilizándose para este tema, son las de Punta Llana, 30 menores que tenemos aquí, y la otra que podíamos utilizar, que es la de Punta Gorda, que se acababa de entregar, la hemos dado a dos familias afectadas por el incendio del mes de julio, que perdieron sus viviendas. Por lo tanto, la única opción era la de poner a disposición el fuerte. Lo hemos solicitado desde un primer momento, hemos trasladado la necesidad. Bueno, a lo mejor con quien tiene que hablar el señor Alpidio Armas es precisamente con la dirección insular de la Administración General del Estado, que depende del delegado de gobierno en Canarias. Bueno, yo creo que lo tiene muy fácil, ¿no? En principio ha habido una respuesta a esta petición formal, quiero decir, una respuesta en la que se recasa... La respuesta es negativa. La respuesta ha sido negativa desde el primer momento. No sé por qué ni por qué no, pero ha sido negativa. Por eso digo que a lo mejor sería más fácil canalizar las cosas a través de la delegación de gobierno, y bueno, a lo mejor podría entender por qué se nos ha denegado esa posibilidad que efectivamente tenemos en la isla de la Palma. Tenemos el fuerte, sabemos las plazas que podrían albergarse allí de inmigración o otro tipo de necesidades que tenemos.